Y recuerda que Meta Energy, porque la vida es energía, siente la energía, siente la vida es energía, Meta Energy te lleva a la energía limpia, a tu casa, a tu negocio, a tu apartamento, a la villa, donde tú quieras, ahí tú puedes tener la meta. Unos paneles solares y cualquier tipo de equipos eléctricos, pero principalmente de esos paneles solares para tú ahorrarte todo ese dinero de pagar facturas, de tener ese problema, Meta Energy te ayuda con eso y tiene hasta muchas facilidades, Meta Energy, me ayudaron a mí, te pueden ayudar a ti también, hombre. Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Bueno, aquí se va a hablar bonito hoy, porque la otra vez que él vino, yo lo traté bien, no había esa confianza, pero ya no hemos visto bebiendo romo, no hemos visto en fiesta, no hemos visto disfrutando, ya hay una cercanía y una confianza que me da el permiso de yo frequear con él hoy. Así que le doy la bienvenida a mi pan, a mi amigo Blachi, bienvenido Blachi, ¿verdad? Pero es bueno que tú sepas que yo no vengo de que acompañe a ti hoy. Necesito que usted sea sincero hoy, profesor, ¿ok? Vamos a aprender a todo el mundo. Ok, bendiciones, ¿cómo está usted, profesor? Todo bien, una bendición lo que está pasando, gracias nuevamente por la invitación, mi hermano. Lo primero es, lo primero es, viene Blachi, sobrio, pan, palo, pa, ok. Mucha gente pensó que Blachi no iba a pasar de ahí. Diez millones de views tiene ya. Ok, estoy hablando mentira, de que te subestimaron que tú no ibas a... Sí, de que eso fue una chepa. Que eso fue una chepa, ok. Porque, porque, era como que la República Dominicana, todo el dominicano en el extranjero, la diáspora, todo, ya estaban muy acostumbrados al clásico típico. Sí, el merengue derecho. Que son nuestras leyendas, nuestro Giovanni Polanco, nuestro Vainas, bendiciones para todos ellos. Blachi viene, un rostro joven, nuevo, comienza con su Vainas, ok. Ok, se pega más tema. Se pega sobrio, no creen todavía. Ajá. Después de sobrio. Viene, no digas nada. Ajá, no digas nada. No digas nada, por favor. Ajá. Palo. Hay una colaboración. Con el rubio. Ajá. Eso está mundial. Sí. Eso es una locura. Ok, que yo quería preguntarte, antes de que entremos en otras materias. Diatra, yo juraba que tú y el rubio iban a chipiar, loco, y se iban a tirar, y la gente también pensaba que lo iban a confundir, pero tú y el rubio tienen algo muy parecido, que son súper humildes los dos. Lo que pasa es que la diferencia de edad. El rubio tiene la misma edad del niño mío, de Omar. ¡No! 22 años. El rubio es muchachito. Entonces, ¿cómo yo voy a chipiar con un niño que... Lo que pasa es que también yo le di un par de oportunidades, un par de break. ¡Oh! Antes de él pegarse. El rubio lo dice. No sé béctico que yo lo diga, pero él lo dice. No, porque tú querías darle su su su. Ese es mi papá, ese me dio la patadita, ese me ayudó. Lo subía en todos los lados, en Lobera. Y se llevan bien ustedes, súper bien. Mi hermanito. Qué bueno, me encanta, me encanta. ¿Sabes que él me cae muy bien? Eres súper, súper humilde, súper, súper. No, no, es un muchachito sano. Ok. Vamos primero a hacer un recuento de cómo tú lograste sacar al Blachi Sibaeño, que era el que tocaba en todos los rincones del Sibao, y lograste cruzar del Sibao. Sí. Para hacer peaje. Eso es un dato. En la primera entrevista tú dices, Blachi, te falta la capital. Tiene que trabajar la capital. Pero eso surgió orgánico, orgánicamente. La gente se ha cogido sobrio. Sí. Después que se pegó en el Sibao, cruzó para acá. ¿Cruzó para acá? Cruzó. Ok. Y ahora... Ese tema con el rubio. Sí, una locura. Le puso la tapa al pongo. Una locura. Pero la otra, y si tal vez eso está pegado aquí. Sí, esa. Esa es la que yo hice con el rubio. Esa es la del rubio. Y la otra, ¿cómo que se llama? Esta silla, la nueva, está metida en lo que tiene un mes. O la perdida. O la perdida. O la perdida. Esa también la ponen mucho aquí. Eso está... No digas nada. Díselo. Ok. También que son adaptaciones que... Ya podemos decir, con todo el amor que te tiene el Sibao, escúchale que Blachi ya... Y esas son canciones, esas son aparte del repertorio viejo, que yo vengo cantando del 2011 con Giovanni Polanco. Dime qué piensas tú de este loco, y nació el amor más grande del planeta. Dios mío. ¿Cuál es la otra? Dice... Y yo, yo era el amor de tu vida. Son himnos nacionales, compadre. Es un repertorio. Entonces tú sumas ese repertorio viejo con el nuevo. Es una locura. Tengo dos horas de show. Ok. Una cosa. Algo que también yo he visto. Tú nada más no tienes un público femenino. Los hombres son locos conmigo, mi mamá. Tú tienes un público masculino también que vaya hasta cuarto para verte. Adiós. Pila de tigres. Sí, eso me gusta. Que van solos, no importa. Vamos a ver a Blachi. Eso me gusta, eso me gusta, me tripea. Ahora que ellos saben que también van... De un 100, un 80% son mujeres. Ah, eso sí. Van muchas mujeres. Una cosa. ¿Por qué que tú haces eso? Es echando vaina, loco. ¿Del qué? Cuando tú subes... ¿Qué es lo que yo hago? Cuando tú subes el flyer... Un flyer no, una imagen, una... ¿El itinerario? ¿El itinerario? Loco, con 45 pares, 50 pares en un mes. Bueno, le da... Sabiendo yo que tú no cobras 50 mil pesos. Es que le han dado... Eso da infarto, muchacho. Eso da crisis, depresiones. Ah, hay gente que... Yo no sé. Si tú supieras que yo comencé en estos días con el equipo de trabajo mío a calcular los cuartos a jero, gente. Pues yo sé que tú... Tú calcula, tú calcula. Yo comencé a calcular... Coño, pero ¿cuánto que se está ganando el Blanchett? Pero Blanchett tiene que estar buscando... ¿Cuánto? ¿Por qué? Tocamos 38 el mes pasado. 38 el mes pasado. Blanchett nos está tocando a 250 mil pesos. ¿Cuánto es la nómina tuya? ¿La nómina mía? Ajá. Se puede decir, ¿verdad? No, la nómina mía está en 90 mil pesos. 90 mil pesos, ok. O sea... Con eso yo cubro los músicos. Los músicos. Y el sonido. Y el sonido, ok. Sí. Entonces quiere decir que tú... Tú estás como en 300... En 350 con 300, medio millón. Por ahí, por ahí. Por ahí. Esas 38 dan 13.3 millones. Esas 38... Esas 38 paredes se dan... 13.3 millones de pesos en un mes. Sin contar el mundo digital. Y sin contar... Sí, porque hay una moñita... Digital. Sí. Ya estamos ready. Y sin contar cuando tú te vas a... De gira. La gira. Que es otro bobo en la gira. Es una moña que se trae igualito para acá. Ok. También espérate porque te voy a seguir sacando vaina en cara para después preguntarte algo. ¿Un vehículo exótico publicaste? Recientemente. Sí. Yo tengo uno. Ese es el que yo publiqué. Eso es lo que viene. Ah, pero tú tienes uno. Yo tengo uno. Ah, sí, sí. Yo tengo un Corvette. Un Corvette. Ok. Qué bien. Y tiene... ¿Cuántos apartamentos? Tú sabes que ya yo sé. Yo todo estoy preguntando para que la gente lo sepa. Vamos por cuatro ya. Cuatro apartamentos. Se están pagando. Se están pagando. Ok. ¿Y la casa? La casa ya el mes que viene. Empezamos. Arrancamos a construir. Está bien. Ya el terreno está ahí. Ya el terreno está saldo. Está bien. Está saldo. Oye. ¿Cuántos bailes se tocan en Estados Unidos? ¿Cuándo tú fuiste a Estados Unidos? Se tocan de 27 a 28. De 30. De 25 a 30 bailes. Ok. Ok. Oye, ¿por qué pregunto eso? ¿Qué tiempo de carrera tú tienes? Tres años y medio. Ok. Que salí. Que salí solo. Mira. Yo voy a quitar a Rubio Acordeón. Que está frío. Es Rubito. No, ese es mío. Está frío. Ese es mío. Y vamos a quitar a las leyendas. Los Giovanni. Giovanni Banda Real. El prodigio. Los Banda Real. El prodigio. Quitamos eso. Sí, esas son. Esas son gente que se merecen respeto. Respeto. Ah, no. Tú eres el rey del Ciba ahora mismo, entonces. Dicen que soy el número uno. Ok. Yo he visto posts. Yo he visto publicaciones en las que usted le deja caer algo a alguien. Y según mi conocimiento, hay un tema con un artista de Jarabacoa. Hay un tema. ¿Cómo comienza la situación? Y tú me vas a hablar claro a mí. Sí, te lo voy a detallar. La situación. ¿Y cómo se da eso? Desde que hay una situación con Alajaza. ¿Y por qué? Mira, en pandemia, tú sabes que pasamos difícil, vaina difícil. Entra la pandemia, Giovanni se retira. Todo el mundo queda en el aire. Yo hago unas conexiones con Alajaza. Empiezo a Jarabacoa, juntarme con él. El tipo quería firmarme. Ya teníamos casi todo listo. Ya para firmar. En una, Amaneco y yo, dándole mente, dándole mente. Dijo, no voy a firmar nada. Porque no me conviene. Y le tiro. Le mando una nota de vos. Mire, mi hermano. Bien, todo bien. Pero no voy a firmar con usted. De ahí para allá empezó el problema. Pauso. Pongo una pausa y hago un paréntesis. ¿Cuál fue la razón que tú calculaste? Que no te convenía. ¿Por qué? No había un monto de por medio. Te iban a agavetar mucho. Cuestión del por ciento. Ok, era mucho por ciento. No te convenía. Del lado de él. La ganancia. Ok, la ganancia a ti no te convenía. Yo iba a trabajar para él, prácticamente. Uh. Iba a estar firmado bajo. Tenía que hacer lo que él. Y yo soy un tipo que... Que hago lo que... Lo que mi corazón me manda. Blachi. Grabe este tema. Vamos a hacerlo. Ok. Pero ¿había un pago por la firma? Eh... No se habló de dinero. No hablamos de dinero. Era de que invertiste para tu proyecto o no sé qué. Él me prestó... Te voy a decir cuánto me prestó él. Háblame claro. Cien mil pesos. ¿Y qué te dio con cien mil pesos? Yo no tenía ni uno, mi hermano, encima. Estábamos en pandemia allá de Granada. Sí, sí. Había un bobo en pandemia. Cien mil pesos. Yo a la sala necesito un menudo que tengo que moverme para... Porque ella era la parte... Ella, tú no habías firmado, pero era como quien dice ya... Tú vas a ir en compañía. Sí. Ven a buscar a Blachi. Pa. Porque el tipo es heavy. Pero fue después de ahí que empezó. Yo dije ya no va... Fue porque tú no quisiste firmar con él. No quise firmar. Le entregué... Ok. Pero pasó una cosa. Su cuarto para atrás. Se pega Blachi. ¿Tú le entregaste el dinero para atrás que tiempo después? No, no. De una vez. Ok. Al otro día de yo le decirle, mira, el vaina no va. Al otro día de... ¿Él te dijo, te devuelvan mi dinero? No, no. Ok. No, no. Está bien. Blachi se pega. Se queda eso en el aire. Yo no había visto publicaciones tirando puyas ni nada de eso. ¿Usted en qué momento vio que él le tiró una puya a usted o usted le tiró algo a él? Cuando yo decidí no firmar con él, hago una gira en Nueva York en Bohemio con un pianito, con un chino piano y me busco mi par de pesos. Una cosita. Vaina bajo perfil. Tú sabes que el horario estaba limitado. Sí, no. Y tú no estabas pegado de qué hubo. Y en una hago yo 32 fiestas. Allá en Nueva York, papá. Allá 800, 900 dólares. Muy linda. Sí, recogiste el listo. Traje mi moña. Una cosita. Traje más de 20 mil dólares para acá. Sabroso. El tipo en un concierto dice, tuvieron que irse para Nueva York a ser Bohemio. ¿Y cómo tú lo viste eso? Ahí empezó en una que él subió a tarima con Kiko el presidente. Soltó ese fuertazo. ¿Te lo grabaron y te lo mandaron? ¿Para quién fue eso? Para ti. Para ti. Ok. Yo le mando una ráfaga para atrás. Que después dije, coño, ¿para qué yo me pongo cuatro minutos fogoneándole? Tú vienes de abajo igual que yo. Tú traneabas igual que yo. ¿Dónde tú mandaste eso? En mi Instagram. Ok. Lo subí. Después lo borré. Pero de ahí para allá. Pero después de ahí, nos hemos juntado. Después que pasó todo eso, le echamos tierra. Yo borré. Le tiré. Mi hermano, escúchame si me pasé con lo que dije. Que si no, está todo frío. Que si yo qué. Después de ahí, coincidimos en una fiesta juntos. Yo después que termino mi show, cojo pon de él para la tarima. Heavy. Bien. Con él ahí. Después el hombre, lo que tú viste, la vaina ahora, saltó con esa. Oye lo que puso ese bárbaro. Que si él tocara 200 mil pesos, toca tres diarias. Mi hermano, usted regalado sale caro. Ahora mismo. ¿Por qué? De culado en todos lados. Ese señor nada más hace patronales. Se le están cayendo bailar. Yo no sé si se le están cayendo. Pero ¿cómo tú saltas con esa payasada, muchachos? Ok, él está diciendo que tú. ¿Para quién fue esa también? Para ti. No es que ustedes tocan mucho, que ustedes tocan barato. Yo a 200 mil pesos, tocara tres diarias. Dijo él. Dijo él. ¿Para quién fue eso? No fue a Omega, porque Omega te cobra 800 mil pesos. De 8 a 1 millón. De 8 a 1 millón. Entonces, ¿para quién es? Para Blachi. No, es para ti. Eso es para ti. Vamos a hablar claro aquí. Una cosa. ¿Cuál fue tu respuesta? Es que soy itinerario de Ancorrientes. ¿Cuál fue tu respuesta a eso? La respuesta mía fue... ¿Qué fue lo que yo le respondí? ¿Qué fue que yo lo vi? No me acuerdo qué fue lo que yo le dije. Yo lo que le mandé fue su rafagazo. Porque yo sé que a mí, yo no me le quedo callado, ni le tengo miedo a nadie. Pero hay una cosa, y es que a mí me sorprende, porque yo sí me he dado cuenta de algo, y es que tú te llevas bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Es primera vez que... Y con él mismo yo traté de mediar y buscarle la vuelta, pero que el tipo tiene el orgullo y el pechito ahí arriba. Yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Musicalmente. Y háblame claro, ¿tú te consideras mejor que él musicalmente? El tipo es un músico. El tipo te toca todos los instrumentos. Yo no, yo lo que soy cantante. Ok. Te toca una guitarra, pero yo... Si calculamos los repertorios, entonces, ¿quién tiene mejor repertorio ahora mismo? Pero cantando, cantando no sale conmigo. Ya. ¿Quién tiene mejor repertorio ahora mismo? Yo. Yo me llevo a cualquiera con el repertorio que yo tengo. Uno por uno. Tira uno. Pongan a cantar a la gente, yo voy a tirar otro. Sí, sí, pero espérate. Atención, Rubio. Usted no está ahí en salir de Rubio. No, no, Rubio no. Porque Rubio empezó ayer. Y él dijo, no, pero que me gusta la vibra de ustedes dos y no quisiera que... No, 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 porque Rubio lo sabe que no es para él. Sí, está bien. Está querido Rubio. La vaina mía declarada con él. Sí, sí. Y ahí no hay, dije, que... Me gusta que tú eres frontal. Dije, que mi hermano, no. ¿Qué hermano de qué? Váyase de ahí. Usted no tiene el corazón limpio. Me gusta que tú eres frontal. Está bien, está bien. ¿Qué tú crees que pasó con la carrera de Alajaza? Que él no está tan pegado ahora mismo. Es que tú... Si a ti te dan avena en la mañana. Avena a las 12 y avena de cena. ¿Tú le vas a coger odio a la avena? Mi hermano, mahuali de desayuno y de comida, mahuali y cena. Ya he entendido. Creo que eso. Ok. ¿Hay limitante ahora tuya? Por ejemplo, si te ponen a tocar con él en un party. No, yo voy. Onde me pague mi cuarto. Sí, qué pregunta. ¿Qué orquesta es más dura? Porque tú me puedes hablar de que no, porque yo canto mejor, porque mi voz, porque yo... ¿Pero qué banda es más dura? ¿La tuya o la de él? Lo que pasa es que son dos géneros diferentes. Tú sabes. La música típica y la orquesta de banda. ¿Él tiene buenos músicos? Sí, excelente. Sí. Ok. Tú no... Ok. Excelente. Porque él tiene cachimbo, trompeta. Yo no lo tengo. Me gusta una cosa tuya. Me gusta una cosa tuya. Tú no estás llevando a lo musical un tema que básicamente es personal de ustedes. Porque es un tema de ustedes. Sí, sí. Tú no le vas a tirar a los músicos. El tipo musicalmente tiene un cerebro, pero se ha quedado en el manual y en... Como figura ahora mismo, como imagen, ¿tú has superado los logros de Alajaza? ¿Qué te digo? No. Si nos vamos a chequear... No, no. Chequeamos premios, chequeamos giras, chequeamos precios, lugares donde tú has tocado... No, porque lo que pasa, doctor, yo me he pegado al pasito. Yo he venido calando al paso. Yo no he tenido una pegada así como la tuvo él. Que digan lo que quieran de mí. Yo soy fanático de él. A mí me encanta la música de él. Yo mismo se lo decía, mira, loco, qué duro, qué duro tú estás. Dásela. Eso es lo que él no tiene, que no se la da al otro. Él es él. Y a todo el mundo que se joda, hermano, aprenda a dásela al que la tiene. ¿Tú tenías conocimiento si él tuvo problemas con algún otro artista? Pero yo creo que con Omega no se pueden ver. Ah, ¿verdad? Creo yo. Mi madre. Una cosa. Porque lo que tú has logrado ha sido un poco tiempo. ¿Qué tiempo tú tenías de carrera exactamente ahora mismo? ¿De carrera? Sí. ¿Solo? ¿Como solito? No, no, no. Sobrio. ¡Pum! A partir de ahí. Olvídate de lo que tú hiciste antes de eso. Dos años. Dos años. Ok. Después de sobrio, dos años. Sin conflictos, sin vaina, con premios, dejándote querer del público, llenando par y dándole ganancias a los que te contratan, etcétera, etcétera. Por eso me sorprende que cuando tú, yo veo que tú subes un post, digo, conchale, sacar a Blachi de ese confort que él está, que él nada más es, mi gente, bendiciones, ok, ok, ya. Para mí tuvo que ser que él te haya provocado mucho. Sí, porque subieron, yo le hice un comentario a un amigo, parece que ese amigo mío, jaló y le dijo con Blachi no, no inventé con Blachi. Ya entendí. Después subió un post que él corre solo, que qué sé yo, ok, yo le subí otro, tú andas con 20 gente y yo ando con el hijo mío. Ya, eso lo vi yo, que yo ando con el hijo mío. Sí. Ok. No creas que con, yo ando con el hijo mío, pero no creas que yo soy un chivito. Ya entendí, entendí. ¿Me entiendes? Tú andas con 30 jipetas, 300 seguridad y yo con el hijo, con el niño mío, de 22 años. De 22 años. Ahora, no inventé conmigo. No, no, eso no tiene que pasar de ahí. No, porque son frescos también. Para mí, para mí, para mí. Como él te quería firmar, el tema de ustedes tiene que ser música. Vamos a ver en todo este tiempo quién sigue pegando más, quién se mantiene más pegado, quién sigue al otro lado. No, que no me quería firmar, que yo iba a trabajar para él. ¿Cómo trabaja para él? Ay, Dios, porque no es lo mismo que a ti te filmen. Por ejemplo, tú que me quieras filmar, Blachi, sácame un 10%. Yo voy de una vecina atrás. Pero tú vas a ganar más que yo. Tú un 60 y yo un 40. Es barbarazo. Entiendo. Por eso yo dije. Y por eso fue que echaste para atrás. Y al final fue la mejor decisión que tomaste. No tuve que firmar con nadie. Tú eres dueño de tu propio proyecto. Dueño absoluto. Yo no tengo que darle ni. Eso es pagar a los muchachos míos y todo lo que queda desde Blachi. Y todas las decisiones que tú has tomado, eres tú que te pones a pensar, a calcular y tomas tus decisiones tú. Ok. ¿Necesitaba el típico este relevo? Claro que sí. Ahí está. Lo mencionaste ahorita, Rubio. Rubio. Yo le doy una patadita a Rubio. Porque lo subí como tres o cuatro veces en conciertos heavy, bien, para que la gente lo vea. Y Rubio me ha abierto puerta a mí. Oye como la cosa. Y ya hay un respeto que hay entre ustedes dos. ¿Qué es lo que? Hay una cosa que va a podar con todo el amor del mundo, uno y el otro. Rubio abrió la puerta de la música. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Y de hecho, me encanta escucharlo de tu voz. Sí, mi hermano. Eso se nota. Es una realidad. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Como Mariela. Sí. Ok. ¿Hay otro artista del Cibao que se ha metido contigo, que han chimiado contigo? No, no. Ya eso es uno para mantener la chispa con los muchachos del grupo de ahora, pero sanamente. No nada personal. No hay nada. Nadie se ha pasado con Blachi. No, no, no. Ok. La única persona con la que tú has tenido algún inconveniente con Alajaza. Después nadie ha hecho... Inconveniente de redes también. Porque no... Tú sabes, no es que no vimos y que no... No, no, no. Y que problema y que esto... No, que no somos... Hasta ahora eso está en redes. Eso está en redes, ok. Ojalá y no pase de ahí. Pero nada más es él, ¿verdad? Sí. No hay otro. Después más nadie, mi hermano. Ok, ok. Todo el mundo tiene algo por lo que lo critican. Sí. Porque nadie dice que perfecto. Aquí todo el mundo tiene... Aunque sea un hater que dice algo de él. ¿Qué es lo que dicen de Blachi? ¿Por qué yo no he visto? Hasta ahora mismo nada. Yo creo que yo estoy bendecido. Porque no hay quejas. Por eso la pregunta. Porque yo no he visto como que te marchan, te caen arriba, te dicen que te montan pila. Que yo soy romántico, que soy muy romántico, que yo no soy típico. ¿Y eso es malo? Me está dando resultados. Ese es tu estilo. Me está dando resultados. Ese es tu estilo, hermano. Ese es mi estilo. Ese es tu estilo. Yo no tengo que hacer lo que hacen nosotros. Ese es tu estilo. Mira, ayúdame un chingo. Baja un chingo en el micrófono que te está tapando un poco la cara. Ahí. Ahí. Un paréntesis rápido. Ya que tú has hablado o hemos hablado de tu economía, lo bien que tú estás económicamente. Sí. Yo te voy a poner a ti. Ahora, y grábame este corte. Usted me autoriza a frekear. Grábame este corte. Blachi a los seguidores de nosotros. Usted tiene la obligación ahora de regalarle dos cadenas de espalda de Alex Diamond. Claro que sí, Alex Diamond. Ni un mismo personal. ¿Es tuyo, Alex? Sí. Ok. Atención, Alex. Entonces, usted y Blachi después van a contactar. Vamos a buscar dos ganadores entre la página de reconocido y de Blachi, que lo vamos a enlazar todo. Y vamos a regalar dos cadenas a dos mujeres. Sí, lo que estoy diciendo. A dos mujeres. A dos mujeres. A dos mujeres. A dos mujeres. Que son las seguidoras uno a mí. Con su medalla, ¿verdad? Con su medalla. Blachi la paga y ya le la entrega. Exactamente. Uno en Santiago y uno en la capital. Me gusta eso. Exactamente. Una de Santiago y otra de la capital. Me gusta eso. Dos cadenas. La va a pagar Blachi y la va a entregar a Alex Diamond. Ok. Con mucho cariño. Bien. Los proyectos grandes de Blachi, fuera de pegar temas, fuera de todas esas cosas. ¿Qué proyectos vienen? Vienen Harro Café. ¿Vienen Harro? Sí. Harro de hombre, Blachi. Nos vamos a lanzar ahí. Ya después que yo pegue dos temas más, vamos a hacer una arena allá en el Cibao. ¿Un arena en el Cibao? ¿Te motivaste por lo de Adone? Me encantó. ¿Tú estuviste ahí? El aura del público. ¿Tú estuviste ahí? Sí. Una locura. Sí. Que yo, bueno, no sé, pero tiene que estar en el top 2, top 3, top 1, el público de Santiago. Que quiero, quiero aclarar algo. Que fui el único típico que Adone presentó, que subió por el ascensor. Pero que yo no voy a criticarlo, muchachos. ¿Quién lo manejó? ¿Quién manejó eso? El señor Baby Swing, que se cree la película, que él, que él es, dice que el que controla el típico, mi hermano, váyase de ahí, usted no controla ni en su casa. Pa' que usted sepa. Ok, pero espérate, porque a lo mejor yo no había llegado. Mira esto, tapándose la... No, no te agarré la cabeza, espérate, ¿a qué es más bueno? Usted no controla ni en su casa, mi hermano, pa' que usted vea. Pero espérate, Baby Swing estaba allá, ¿verdad? Que él es que controla el típico, qué sé yo, qué. Usted no controla nada, yo hablé directo con Adoni. Adoni me tiró. Maestro, yo te enseño los mensajes. Lo necesito allá. Si quieren yo le subo los mensajes. Yo vi la lista de los artistas y usted estaba ahí, la maestra, tranquilo. Ok, a usted le subió el programa del ascensor. Baby Swing estaba allá. Él le dice que estaba a cargo de la música típica en el Cibao. Subió los muchachos, que yo los quiero a todos. Todo lo que él subió son míos. Sin gente, mi hermano. Relleno. Así no. Agrupaciones duras que están en la palestra. Lo puso, abrí, sin gente. Cantarle a la silla. A la siete de la noche. Barbarazo, y así tú dices, que controla. ¿Que controla qué? Entonces, cuando tú llegas, tú te encuentras con él. Y ves, tienes que explicarme esto. No, porque hubo un chispeo. Y yo con él, y yo le dije, oye, donde tú me veas, dobla. Para que no evitemos problemas. Pero eso fue a... No, no, porque tienes que aclararme a mí. Fue tan temprano que no soy yo. Que ni se ha conocido lo que hace. Es que esto es nuevo. Y te estoy diciendo, porque, óyeme, que es lo que pasa. Y perdón. Yo llego a la arena como a las ocho y diez, ocho y quince. Con el respeto y el cariño de Baby Swing, yo no lo vi. Yo llegué, me metí en mi camerino, me puse mi ropa. Y me dijeron, en quince minutos arrancamos. Entonces, él quería controlar, pero que tú sabes que... Conmigo no. No, porque él me faltó respeto en el VIP Matú un día ayer que viene la cosa. Ok, ¿qué le hizo el VIP Matú a usted? Yo estoy chipeando con dos músicos del grupo de ahora, pero es sanamente. Es sanamente, sí. Él dice que yo le dije mala palabra, que yo estaba prendido. La mala palabra yo la dije, pero fue a él. Después que... Yo le paso el micrófono y él me dice, tú estás pegado y todo, pero los músicos tuyos no sirven. No salen con los muchachos del grupo de ahora. Entonces yo le quité el micrófono. Pero fue él que hizo eso. Él. Yo le quité el micrófono y le dije su mala palabrota. Ya son las cinco de la mañana en el VIP Matú. Uno en alta. Yo en alta. Ya tú sabes todo lo que le dije. Entonces, cuando estaban entonces en la arena, él quería... Entonces de ahí para allá yo lo bloqueé de todos los lados, porque él lo sabe, que él le estaba tirando a Omar, al hijo mío, para controlar lo que es a Donnie. Y yo dígale que yo no subo a la arena con él. Ah, él quería como que subieran como a hacer cosas. Controlar, para después llenarse la boca. Dije que él sí. Yo le hice a ver. Yo le hice ver a él que él no. ¿Y qué usted hizo? ¿Usted se quedó? ¿Se fue para su camerino? ¿Usted se quedó esperando el momento de usted subir? A mí me puse un camerino con un litro de whisky. Normal, los camerinos estaban ahí de la artista. Yo lo vi. Exactamente, con un litro. Miriam Cruz, fulano, vale. El Blatchy solo. Ok. Yo subí casi terminándose el show. Después de los miel me pusieron a mí. Es que yo lo vi, profesor. Yo lo vi a usted. Yo estaba ahí y lo vi. Yo entré y quedó en el Top Fight de los más aplaudidos. Top Fight de los más... Yo entro, papá, hago mi cosa. Salgo rápido y me quedaba viendo el show. Cuando usted subió, yo digo, ay, el bobo. ¿Tú piensas seguir invirtiendo tu dinero así? Claro, mi hermano. Sí, hasta que yo no tenga 25 techo. ¿25 qué? Esa es la meta mía. ¿25 apartamentos? ¿Por ahí? ¿Constructora Blatchy? No. Para vivir como Oscar. Oh, de la renta. Oh. Para vivir eso. ¿Los apartamentos que usted tiene hasta ahora son en el Cibao todos? Están, eh, compré uno en Boca Chica, uno en Punta Cana, Santiago y el Palmao de Ocoa, Vaní, allá. Ok. Frente al mar. Ok, ok. Pero, ¿hasta ahora están de renta o están ahí para cuando tú tenga un par y te quedas por ahí? No, no, están en proyecto. Dos me lo entregan este año y dos en el 2025. Yo quiero saber esta parte, que a mí me interesa mucho, porque la gente ni se imagina el trabajo que pasan los artistas y la lucha que cogen para llegar a un escenario. 35, 38 baile, ¿verdad? Sí, sí. En 30 días. Lo que quiere decir que hay pocos días de descanso. Si hay. No, si hay, aparece uno en la semana. Ok. Pero tú, cuando vienes a haber tocado hoy en Ocoa y mañana está en Higüey. Lejos, sí. Y después de Higüey te toca Moca. A mí me tocó Ocoa, sí, Ocoa y Nahua. Ocoa está por... El sur. El sur. Y Nahua está en el Cibao, para arriba, para allá. Amo a Nahua, mi gente de Nahua, los quiero mucho. Ok. ¿Cuántas horas de camino? Como cuatro horas, tres horas, cuatro. Sí. Pero tú lo, cuando a mí la vez tú lo mencionas a las cuatro horas y la gente cree como que poco, es poco si es un día. Si es un día. Cuando tú vienes en seis meses tocando. Sí. Es mucho. Es agotable. Es mucho agotable. Han llegado ya días que tú llegas así a... Y te la huevo así, mira. Y están los músicos instalando y tú así la huevo. Mira, doctor, hay fiestas que yo le digo, yo la puedo pagar. Para no tocarla. ¿Cuánto es? Es verdad. Sí. Yo pago por no tocar. Y viene el man y dice, no, ese público te está esperando. No, eso yo lo pienso. Por eso uno lo piensa. Pero que hay que tocar. Por el amor del público uno lo piense, ¿verdad? No, yo me transformo. Yo puedo estar lo más cansado. Y desde que subiste hay que evitar el amor del público. El que paga para verme tiene que llevarse... Tiene que... El que paga para verme tiene que llevarse su buen chorro. Lo mejor. Ok. Y cuando le ha sucedido a Blanchi que llega una fiesta y la fiesta no hay la cantidad de personas que le esperaba. Sí. ¿Y qué hace Blanchi? Igual, como si fuera el arena. Es verdad. Con todo el amor del mundo. Es que lo que te digo es que ellos no tienen la culpa. Si yo decidí subir a Tarima ya con dos mesas, ojalá y sean dos mesas, esas dos mesas tienen que disfrutar del Blanchi. Igual como si hay 500 gente. Yo creo que a ti te pasa lo que me pasa a mí. Y a mí me encanta eso. Debo decirlo. Yo disfruto eso. Yo lo disfruto. No, y mira, yo te voy a explicar algo. A mí la gente me ve con cariño. Y yo amo eso. Que la gente no me vea como un artista. A mí la gente me ve como un ser humano. A mí me quieren mucho. Y sienten esa confianza de acercarse, de abrazar, sabiendo porque saben que yo no le voy a rechazar. Yo lo voy a abrazar igual. Yo le voy a brincar arriba igual. Yo me imagino que tú en el caso tuyo, que tú eres un peluche, una mujer borracha en un pari tuyo. Que a lo mejor cuando tú entras del pari está bien, se manejaron, pero después ya estás borracha. Y quieren una foto, un video, un jalón. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Hay mujeres que tú la ves tranquilita. Y después el pari trago. Y yo, ¿y qué fue? Pero usted estaba tranquilo. Por eso estaba bien ahora mismo. Entonces me pasó una cosa. Tú no puedes hacerla quedar mal porque la vas a perder como fanática. Sí, sí. Tienes que tratarla bien. Tienes que entenderla. Inclusive que hay mujeres que van con su pareja, mi hermano, que tú la ves tranquilita. Ay, no. Y después parecen a mí. Haciendo señas, copa. Y yo, con vergüenza ajena. Por el pana. Porque uno es hombre también. Eso me ha sucedido a mí. No, no, no. Muy común, pero. Anécdota. A veces mujeres de Zacatá. ¿Te manda el teléfono a ti, Blanche? Sí, me lo mandan. Claro, claro. Y llega el teléfono, Blanche. Sí, me lo piden, me lo piden mucho también. ¿Es verdad? Sí. Y te piden el teléfono mucho, Blanche. Ay, Dios mío. Sí, sí. Eso es en toda la fiesta. Siempre en toda la fiesta. Sí. Pero ya, llega un punto entonces que tú eres inmune a eso. Yo lo cojo, sí. Porque es que si te llevas de eso. Sí, no. ¿Tú eres casado? Sí, sí. Ese es el punto. Llega un punto que si tú te llevas de eso, entonces tú vas a terminar. No, no voy a llegar a mi casa. No voy a llegar a mi casa. O voy a llegar a asignar tu casa. Sin recarga. Es verdad, si te llevas de eso. Sí, no, eso se maneja. Eso se maneja. Yo manejo eso. Te haces, ay, sí, con mucho, mucho. Ay, sí, claro. Yo te llamo para saludarte, ok. Ah, bendiciones. Está bien. Y cuando te pones la guagua también, imagino la guagua. No, es una locura. Lo que pasa es que uno se debe al público y uno tiene que... Hay que buscar la vuelta. Sí. Eso sí, yo no dejo que nadie... Si quiere una foto, yo no dejo que nadie se vaya sin su foto. A nadie se le dice que no por una foto. No hay forma. Yo me desmonto de mi guagua normal. Normal. 25 veces. A ver, me han dicho mucho eso, que tú eres muy humilde con eso. Sí, sí. ¿Y los tigres? La mujer viene a ti y hace fotos. ¿Qué? ¿No te ha pasado nunca eso? Sí, mira, Blachi. Esa mujer se sueña contigo. ¿Es verdad? Y yo ahí mi madre. Yo por lento de Dios. Mira, la mujer mía loca contigo. Y yo, coño, mi hermano, no. Es que eso merengue a cualquiera. Oye, que no merengue. Yo trato de... Pero muchos lo hacen por Chercha también. Ok, ok. ¿Y la comunidad? ¿Nunca se ha pasado con la comunidad? Es Blachi. Con la comunidad gay. Son míos. Esa gente son míos. No, son míos también. Yo le hago a su coro igual. Y lo trato con un cariño más que si fuera una mujer. Excelente. Yo tengo mucha gente de la comunidad que yo quiero mucho. Con respecto, que yo le hago saber que yo no soy de ahí. Está bien. Pero le doy mucho amor y cariño. No, pero que no es la pregunta esa. No me tire intro. Me está tirando intro. Escúchame. ¿En fiesta no se están tirados de la comunidad? No, por dien. Ay. Hola. Cuando yo veo que un hombre me pone hola. Yo espero mismo. Hombre, hombre. Que se ven hombres como tú. Sí. Y yo hay santo Dios bendito. Yo no lo abro. ¿Te han tocado fiestas enfermos? Sí. Con fiebre. Con fiebre de todo. Fiebre temblando. Y hay que subirte o caer. Sí. Y yo me doy mi trago. Ojalá. Y esa fiebre me sube en 40. Y toca tu pariño normal. Y toco. Que después ya tenga que ir emergencia después. Ok. Otra cosa para que la gente sepa. Cuando hay dos o tres shows en un día. Que pasa en Navidad. Pasa en Carnaval. Diciembre. Pasa en qué otra fecha en Semana Santa. Pasa eso. Que hay tres, cuatro paris en un solo día. La gente no se imagina que tú estás cantando. Digo chiquita el manager. Haciendo señas. Tenemos que ir. Que estamos una hora. Si hay paris. Hay paris que uno no se quiere ir. Entonces el paris está bueno. Sí. Y tú tienes que irte. Hay que irte. Y la gente que no quiere que tú te bajes. Y yo Dios mío. Casi todo. Casi todos son así. Que la gente no quiere que tú te bajes. No quieren. Entonces yo le doy con todo. Yo le doy para allá. Después que yo despido. Ahí es que yo empiezo. Que yo nada más miro a los muchachos. Nada más me dicen. Ok. Tú recuerdas una fiesta. Que tú digas. Yo no quería. Píjame de esa fiesta. Y me estamos mandando a bajar. Yo no quería. En Santiago Rodríguez. En San José. Ay que público. Me tiran bombas lacrimógenas. ¿Para que te apiara? Sí. Se pusieron necios los policías. Los policías. Pero estaban en las patronales. Porque ellos se tiraron ya. Sí, una patronal. Las patronales de Santiago Rodríguez son al final. Sí, ellos se tiraron. Los policías ya. Y yo le he dicho relajando. ¿Qué hacemos? ¿Caemos presos? Ay. Sí. Y el tipo me dijo. ¿Tú quieres que te metas preso? Y yo ven sí. Ven sube para acá. Al coronel. Tú en alta. Yo prendí. Oye, no lo dejan subir. Al coronel. Dí que para la tarima. Sí, para la tarima. Dí que a buscame. Y yo sí, ven, búscame. Y arrancate con el mal. No, no. Yo lo repetí. Ah, ok. Porque está todo apagado. Y yo en chelcha digo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Caemos presos? Yo estoy dispuesto a caer presos. No, porque eso es parte de la animación. Eso es parte del show. El de allá de Santiago Rodríguez. Lo cogió. Se puso bruto. Pero que está todo apagado, mi hermano. Usted no tiene derecho. Eso es parte del show. Oigan, agarró y estaba desconectando bocina. Parecía un técnico en sonido. Yo, pero mi hermano, usted no puede. Yo por el micrófono, usted no puede estar desconectando. Esas bocinas no son suyas. Están apagadas. Y eso sí le molesta a los músicos. A los artistas que le desconecten vaina. Se subió el tipo a buscame como un león. Yo sí, ven, sube. Yo prendí. Está tocado. Que tú estás tocando, por ejemplo. Pero después eso pasó ahí y yo y le pedimos disculpas. No, no, saludos a todos nuestros policías del país completo. Ese campo encendido. No, pero es una locura, brother. Dos de la mañana. Hermano, deje que esa gente goce. No, no, no. Santiago Rodríguez, yo lo amo. Y no Santiago Rodríguez. Y el fin de semana, mi hermano. No hay colegio, no hay nada al otro día. Que es sano. Eso es, perdón. A mí no me gusta utilizar el término campo. Pero a ellos les gusta. Eso es sano. Es un campo sano. Es un pueblo sano, hermano. Por ahí no hay que quemar los coros. Pero que esa actitud sí está todo apagado, mi hermano. Una cosa. Te ha sucedido en alguna ocasión que tú estabas tocando y hay un DJ que viene atrás de ti y comienza. O hace prueba de sonido. En Nueva York, en la casa de Mofongo. Adiós. El tipo cantando Amor Divino conmigo. El DJ. No te crees. No voy a decir el nombre del DJ para no meterlo al medio. El tipo estaba cantando con el micrófono. Y yo cantando en mi show con mi banda. Y yo miro para atrás. ¿Quién es que está cantando? El señor abrió el micrófono y se puso a cantar así. Yo no, pero Dios mío. ¿Tú eres enredado en cuanto a la música? Tienen que... Tus monitores. Sí, yo tengo que tener... La música tiene que estar ready. El sonido mío. Inclusive yo tengo mi sonido propio. Que es con eso que yo toco. Sí, no, no, no. Ya al nivel grande liga, todo el mundo anda con su sonido. Nosotros tenemos sonido nuevo. Omega, Don Miguel o U andan con su sonido. Lo que quiero decir es si tú eres jodón con eso. Jodón. Hay que hacer una prueba de sonido. Heavy, ready y todo. Soy ñoño con eso. Viene un músico y están ahí tocando. El pianista tiró una nota que no iba. Sí, yo me doy cuenta y lo muevo. ¿Te das cuenta? Yo bárbaro. ¿Es verdad? Sí. ¿Le llama la atención? Sí, yo siento todo porque yo ya tengo mil años en esto. Hay un fallo. Yo miro para atrás. Ya ellos saben que hay un mal. Ya ellos saben. Ok. Tú recolgues la fecha como que todo salió mal en ese paris. Falló un instrumento. No, hay fiestas que yo no lo culpo a los muchachos míos por el grado de saturación de fiestas. Sí, sí. Que llega un momento que tú no sabes. A mí mismo se me olvidan canciones. Ok. Pero hay una cosa. Están saturados. Pero hay una cosa. Tú improvisas mucho en los paris. En un sentido de que hay una línea de canciones, tú hay una que la cambia. No es esa otra ahora. Sí, yo varío. Y cuando tú estás bebido, por ejemplo, ya tú cambias. El mundo te cambia cuando estás bebido. Sí. Entonces quiere decir que los músicos ya tienen un problema porque tienen que estar ready ahí esperando a Blanche a ver qué es lo que va a hacer Blanche ahora. Sí. Yo cuando estoy bebiendo es otra cosa la tarima. Eso es muy complicado. Yo sin beber, tranquilo. Estuve en la línea. Sí. Pero cuando tú bebes. Invento mucho. Inventa mucho. Improviso mucho. Y a veces me van a decir que tírenme esta nota. No, y me pongo a hacer otro tema de otra gente. Ay, Dios. Y ellos me caen atrás. Eso es lo bonito de la carrera mía. Y que la gente disfruta eso. Oh. Que yo te tiro vainas que no es mía. Y las vainas que están en el momento. Sin necesidad porque tú tienes un buen repertorio. Por ejemplo, yo empiezo. Hay lupitas y los tigres me caen atrás. En el baile. No, verdad. Sobrio fue así. Fue en tarima que yo empecé a cantarlo. Y ellos me cayeron atrás. Quiero aprovechar ya que estoy tomado. Y ellos empezaron con el piano. Y después le metí. Ya que Sobrio no me va. Esta no se queda en los padres míos. Chacho. Tengo que hacerlo. Eso se convirtió en un himno, bro. Eso, Sobrio. Sí, Sobrio. Uno de los temas más influyentes míos. Y yo le he tocado desde Montecristi. Hasta Punta Cana. Hasta Río San Juan. Eso está en el país entero, mi hermano. Sí, es lo que te quiero decir. No es una canción por lo que está. Y orgánica. Eso no se le invirtió ni medio peso. No, no. Es verdad. Ni cinco cheles. Sin embargo, hay temas que yo le he invertido en video y cosas. Y tienen un dos millones, así. Como díselo. La gente le gusta. Sí, sí. Díselo. No diga nada. Que tienen de a dos millones. Y al del rubio, el mío, sí. Se lo invirtió. No en videos, sino en publicidad y cosas. Eso está pegado. Pero eso fue para ayudarlo. Ese tema como quiera iba a ser. Sí, sí. Ese tema está duro. Está duro, está duro. Bueno, Blachi. Gracias. Cerrando. Pero no sé qué suceda aquí en Adelante con Alhazá. Porque es la primera vez que te vemos hablando así. No, ya eso yo le eché tierra a eso. Ya, tú leíste lo que tú tenías que decirle. Ya, sí. Ok. Ya él puede tirar lo que quiera. Ya no está. No, no. Mi mente nota en eso. Yo estoy enfocado en otra cosa. Ok. Bueno. Lo que pasa es que cuando tú no tienes nada que hacer, yo lo entiendo a él. ¿Por qué? Cuando tú estás tocando dos fiestas al mes. Ay, Dios. Que tiene 28 días sin hacer nada. Ay, Dios mío. Nada más cuando te llaman de una patronal, tú te sientes mal. Si tú no tienes tu corazón limpio, tú vas a tirar. Tú te sientes mal que el otro progrese. Y eso es lo que está pasando con él. Él está... El tema... En el tema de ustedes, tocar patronal y tocar actividades privadas, eso es como un privilegio. Que te contraten en... Mi hermano, es que si usted... Usted es duro cuando usted está llenando discotecas. Ya. Cuando tú la gente está pagando para ver. Las patronales son buenas. A mí me encanta la patronale. Es el mejor público del mundo. Las patronales. Es el mejor público del mundo. Yo me gozo. Es el mejor público del mundo. Pero que ahí tú tienes un público garantizado. Sí, sí. Es verdad. Discoteca no. Es verdad, es verdad. Discoteca, tú tienes que pagar bebida y entrada para ir a verte. No, ya hay... Entonces, cuando tú la discoteca no la estás haciendo, es porque tiene problemas. Entonces, analiza que tú eres buen músico. Y tú estás tocando mucho en La Capital. Y llena todo. Él está tocando en La Capital. Ferro, tenemos récord en Ferro Café. En Ferro, que en Ferro no toca a todo el mundo. Exactamente. Él está tocando en La Capital. No. Yo no lo he visto en Reconocer. Los brechadores míos no me han dado esos datos donde él está tocando. Ay, Dios. Los brechadores de... Pero sí, yo veo, me mandan todo. Mira este hablando. Tres patronales y una privada. Tú tocas muchas privadas. Sí. Yo me imagino porque... Sí, muchos 15 me llaman. Mucha boda. Y boda. Mucha boda y 15 años. Cumpleaños. Pero ahora mismo, lo que estamos bateando son las discotecas. Sí. Que eso es un público complicado. Y en la discoteca no es más fácil. Ahí está reconocido que casi está en todas las fiestas mías. Y esa es la mejor muestra. ¿Ve eso? Pero bueno, nada. No te sepa. Bueno, pues nada. Les deseamos bendiciones, mi hermano. Deje su odio. Bueno. Se armó. Gracias, Blasch y mi hermano. Te quiero de verdad, de corazón. Saludos a mi gente reconocida. I love you, negro. Gracias a todos por estar en mi canal.